El aeropuerto de Pobayar Ya llegamos a Bogotá, sentimos la primera etapa de este viaje y ya le seguimos contando Próximos a tomar nuestro vuelo a Carreño Llegamos a Carreño ¡Begamos! ¡Begamos! ¡Qué bonito! ¡Déjalo ahí! ¡Cuántalo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Buena pesca señores! ¡Vamos! ¡Es una jugueta bonita! ¿Tienes ganando? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Navegando uno de los caños de los llanos colombianos. ¡Lo pegué! ¡Vamos! Pero está bien de pequeño. El más grande. ¡Está bonito! ¿Cállate pequeño? ¡Vamos! ¡Vamos! La NASA, la NASA la liberación ahora la liberación y esto la pones que grande eso está grande ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.